Ah, y después hay equipos que siguen dando, no sé si la palabra es lástima, pero bueno, justamente Chacarita es como que es pintar la cara. Chacarita que, ¿cómo se hubiese ido el plantel y el técnico si hubiese habido gente en esa cancha? No, no, los mataban, digamos. Es más, el técnico no se debe haber ido todavía porque no hay gente, pero para mí es uno que la fecha que viene vuelve. Tirate el título ya. Para vos, Villery, se va de... Para mí se va a ir, va a dar un, no sé si un paso al costado o se lo van a hacer sentir, y si no se lo va a hacer sentir la gente, digamos, porque la diligencia no creo que tenga muchas ganas de ser el último de la tabla acá, ¿sí? Yo leí una estadística de la gente de Chacarita cuando Villery dirigió Chacarita al primer paso. No es mal técnico. Renunció, no renunció, lo echaron en la fecha 14 recién. Es decir, como que es un loco que se sienta en el cargo y no se baña palo. Él cree que la va a remontar, la va a remontar, y solamente se va porque lo sacan del cargo y lo echan. Recién estamos en fecha 7, pero... El tema está en que en la banca de la diligencia, digamos, porque vos la podés obtener, pone... Supongamos que... Necesito tener algo en la mano, no es que lo tenga. La escuérdate. No me ganas de abrirlo, me parece. No, no. No, Mari, que pierde valor, en 15 años va a valer una fortuna. Bueno, evidentemente el equipo, a mi parecer, necesita un cambio de aire, porque no puede ser que esté tan abajo, después de haber hecho una muy buena campaña en la temporada pasada. ¿Qué es el Atlético? No. El de Maipú también. Bueno, de hecho Maipú creo que no tiene técnico todavía. Porque después de que se fue Zambuesa a Zamb... Frambuesa, ¿no? ¡Franbuesa! ¡Franbuesa! Quedó Sara de nuevo. Ah, sí, lo apretaba Sara. Bueno, me voy a olvidar. Bueno, si Sara no fueran dos fechas... Y ya los apretaron encima, al plantel de Maipú, los apretó. Sí, pero... No, no es lo positivo, porque es feo que te vayan a apretar, pero digo, fueron los hinchas, o sea, socios. Sí. No fue la barra de Maipú, o sea... Por eso nos autorizaron a pasar. Fueron los socios y le explitaron la situación, si lo veo obviamente repetido, pero lo que voy yo es que... Sí, esto se repite, porque a 14 fechas, o sea, vos vas a estar último y tu gente no va a estar muy contenta de alguna situación. ¿Ustedes creen que ya empieza a... El fantasma no es el centro. ...a buscar la urgencia de puntos? Y, amigo. Para equipos como Chacarita, como Ferro, Perse con 7, 8 puntos de la fecha, así, ah, claro. Sí, para mí, más que nada por la historia y después, bueno, Ferro no fue el caso, la fecha, el torno anterior, pero sí Chacarita y Maipú, digamos. Son dos equipos que estuvieron muy cerca y nosotros, nosotros hoy hablábamos en la radio, de que todos los equipos que estuvieron peleando el introducido, salvo los ascendidos, el resto, le está costando un montón. Le está costando. Yo no me había reparado en ese detalle, que no es solamente con Chacarita, con Maipú, le está pasando Atlético, le está pasando un peor de Río Cuarto. Al mismo Almirante. Almirante, bueno. Cuántos técnicos ya no están entre nosotros? Son 7 los que ya no están. Son 7. En su cargo. Se fue uno de la semana. Que fueron, según el Audi, apartados de su cargo. ¿Quién es el último que se fue? ¿El de Gimnasia Jujuy? Gimnasia Jujuy. Esta fecha fue. Esta fecha. Ah, fue antes de que arranque. Sí, antes de que arranque, habíamos tirado nuestro palpito la semana pasada. ¿Cómo trajeron ustedes? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, por ejemplo, en este caso, yo entiendo que Gimnasia Jujuy tenía un gran plantel y que él buscaba pelear la punta. Ahora, 9 puntos sobre 13 que tiene el puntero. ¡Gol! ¡Gol de quién! Tomó él la exigencia. Claro, eso te iba a decir. Pero con Jujuy ya pasó el año pasado, digamos, que también gastaron mucha plata en el plantel. Bueno, yo no sé qué pretensiones tienen. Pero bueno, qué sé yo. Pero si vos traés al mejor jugador del torneo, como la Pulguita Rodríguez. Sí, bueno, pero todos los equipos donde fue también, supuestamente, tendría... No sé, central el Córdoba lo vio más del banco que el titular. Pero bueno, no deja de ser la Pulga Rodríguez y no deja de ser una eminencia en la Primera Nacional. Claro. Entonces, por ahí también se exigen muchos, pero en cuanto a presupuesto, fue uno de los que más gastó junto a... No, bueno, este año no fue el caso de San Martín y Tuzmán. San Martín. Pero siempre son clubes que ponen mucho, sobre todo Jujuy. Y entonces las exigencias son otras. ¿Sabes que hay algo político ahí atrás, provincial, que viene el Estado oponente, amigo? Perdón, Ignacia... Ahí está. ¿Puedo? ¿Puedes ver? Sí. Ignacia Cujuy ya jugó contra San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan? Con San Martín de Tucumán perdió la primera fecha. Perdió con San Martín de San Juan también. Ahí está. Bueno, ahí se entiende un poco lo que pasa. Porque digo, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán están punteros con 13. ¿No es cierto? Sí, bueno, ahora San Martín de Tucumán repuntó. No venía muy bien. Pero igual para mí eso está mal que no venía tan bien. ¿Por qué la gente dice que no venía tan bien? Lo digo en la fecha pasada. ¿No sirve para un ultimátum para el traductor? Ganó los partidos de putero. Pero claro, pero aparte los partidos que perdió, o sea, los partidos que perdió, se los dominó y los pierde en eso. Eso es cierto. Pasa que también hay mucha cuestión de actitud y también quizás muchas internas con, no sé, quizás pienso con los dirigentes, con formas de pensar. A veces hay muchos clubes que de por medio están los managers y pasa que a veces me llevan bien con el manager pero no con el presidente. ¿Pero qué te queda por ejemplo Atlético? Que van siete fechas y todavía no se termina de filmar. Pasa que acá hay mucha banca. Acá hay distintas expresiones. No me digan que no porque como a Torotas se fue el fiel de Teco, le fue muy bien en el torneo corto y en muchísimas ocasiones le podrían haber pegado una patada en el lojete y no lo hicieron y lo bancaron. Para que los técnicos son revalorados. No, no digo porque sea un, no lo digo en el sentido de mal, digo en el sentido de que acá hay mucha banca para lo que conviene. La hincha de San Martín de Tucumán, un hincha de San Martín que está comentando, dice aquí se exige demasiado, era demasiado vergonzoso perder con San Miguel, como le pasó a San Martín. Es que vos le tocás el orgullo, eso de aquí. Perder con San Miguel es una derrota frustrante para San Martín de Tucumán. Aparte Ciudadela es una caldera cada vez que no vean. A saber lo que es. No, no, no. Me queda la espinita de ir algún día. Quiero conocer esa cancha, conocer el estadio más cariente de Argentina para mucha gente.